Hey, hoy hay las noticias de Pokémon, tenemos más pistas y rumores y teorías interesantes sobre Legend Z, además de buenos eventos en los juegos, así que empecemos rápido con... Gracias a Macuja Roses tenemos esta lista que ya habíamos tocado hace unos cuantos videos, pero es la lista de Pokémon que se vieron en el trailer de Legend Z, vamos a ver rápidamente para no repetirlo tanto, y básicamente de canto tenemos a Y si no se vieron todos, se vieron su evolución o pre-evolución, así que ahí complementamos todas las Evolutions obviamente, Dratini, Dragonair, Dragonite, Spinarak, Ariados, si no me equivoco Ariados es el último que han encontrado, ahorita vamos a ver dónde estaba en el trailer Pichu de nuevo, Evolutions, Steelix, Heracross, Barboach, Whiskash, Absol, Hibapotas y Poudon, Lifion, Glaceon, The Univus, Sandile, Crocodile, Emolgai de Kalos, Staff Lashley, bueno todos estos los demás son de Kalos, la línea de Talonflame, Little Pairroar, la línea de Floet y Flores obviamente, Skidog, Goat, Panchampangarú, Forfro que se viene a destruir la economía de Pokémon Home, Swarmiaustic, todas las espadas de Gislash, Dragal, Sylveon obviamente, Hawlucha, Klefki, Noibat y Noiburn A ver, con esto dicho, vamos a ver aquí abajo, pusieron algunos screenshots de lo que es el trailer, y aquí podemos ver dónde está Ariados, que está aquí, apenas se nota, está aquí, o sea podemos identificarlo por esas como antenas, cuernos, esas cosas que sobresalen de su lomo, pero estaba ahí subiéndose a la pared A ver aquí, pregunta cuál es este Pokémon de acá, que parece como una persona con sombrero y colas de cabello, pero en verdad es el Forfro estilo, ¿qué hilo es este? Estilo Dandytrim Los Pokémon que presuntamente estarían en el ENZ según el trailer anuncio Y ahora hablemos de esto gracias a Sol, que dice que si para los iniciales de la ENZ no contamos los que ya tienen alguna forma extra o mega evolución, no es que harían estos Y de aquí propone cuáles serían los tres que a ustedes les gustaría, para ellos serían Cerperior, Incineroar, que se no, pero que no, y Empolion Entre ellos las opciones que podríamos tener, si quitamos la forma que tienen Gigamax, o bueno, alguna forma externa, alterna, lo que sea, serían Meganium, Torterra, Cerperior, Chesno, bueno, los de Kalos, no sé si contarlo Mi Oscarada de Fuegos sería, Influnite, Envoir, Delbox de Kalos, Incineroar y Skeletor, Chidiaga, Waffle Alligator, Empolion, Gritmarina y Coacual Yo voy a ir descartando de una vez a los de Paldea y a los de Kalos, así que son los que harían Meganium, Torterra y Cerperior de planta Yo me voy a quedar con Meganium, la verdad, porque lo necesita Meganium es un Pokémon que a mí me gusta, pero es muy inútil, así que creo que necesita algo, lo que sea, por favor De fuego tenemos a Infernite, a Envoir y a Incineroar, no quisiera que Incineroar reciba nada más, para ser honesto, así que con eso nos quedamos con Infernite y con Envoir A ver, los dos están bastante bien, pero creo que Envoir lo necesita un poco más a lo mejor, así que creo que Envoir tendría que quedarse con la nueva forma Y de agua sería Feraligator, que si ya tenemos a Meganium a lo mejor sería un poco redundante, Empolion y Primarina, bueno, Empolion y Primarina nomás realmente Y pues, yo creo que todos estamos tocando que Empolion es el que se lo merece más, no creo que también su inspiración está basada, no sé si es exactamente en Napoleón Porque creo que Empolion viene de Emperador, o a lo mejor sí, confírenme eso, pero creo que es el que de todas maneras va a tener una nueva forma y que va a ser el inicial de agua Si no sé qué opinan ustedes, yo creo que Empolion es alguien que sí o sí va a estar Igual dejemos en los comentarios cuáles creen que ustedes serían los tres iniciadores de Legend Z y vamos a ir leyendo eso Entonces aquí en Red Bull tenemos estas formas de cigar confusionadas con Cernia y Veltal, solo para compartirlas, ahí es bastante genial A lo mejor podemos tener algo así, ¿no? Ya tocamos buenas formas de cigar, también unas megas en el video anterior Te dejo el link arriba a la derecha de las tarjetas para que lo veas luego, pero esto es un concepto que también está muy pero muy increíble Cigar 100% y absorbiendo el poder de la vida de Cernia de tipo dragón y hada Y por otro lado Cernia 100% absorbiendo el poder de la muerte de Veltal, siendo de tipo dragón y siniestro Un concepto bastante genial, la verdad, y me gusta como que cada uno es un brazo diferente A lo mejor hay una forma completa, quién sabe, pero bueno, buen concepto por parte de Red Bull A ver, y ahora gracias a Jordan tenemos esta observación con respecto al último anuncio de Legend Z Y es que dice que se pone un poco de lado los filtradores, ya que muchos estamos ya seguros que muchos han mentido O se han equivocado con respecto a los remakes de blanco y negro Pero también deja esta observación muy interesante que dice que solamente los juegos que son mid-gen No se anuncian en el Pokémon Day, sino a mitad del año Poniendo por ejemplo aquí a los remakes de Joven que se anunciaron en mayo Ultrasolo, el Talona se anunció en junio Glass Go se anunció en mayo, aunque quizás sería el último juego de la séptima generación Y en este caso, en muy particular, en el Pokémon Day de 2021 Se anunciaron los remakes de Sinnoh, pero a la par de un juego de Legends Así que era como que sí, como que no El punto de todo esto es que cabe, cabe la posibilidad de que todavía se anuncie un juego de Junova A mitad desde este año para finales de 2024 Y eso no sé que tanto me gusta, pero ya que sea preocupante A lo mejor no es desarrollado por Game Freak Y Game Freak se enfoca full L en ZA Y esto sería otra vez por Ilka a lo mejor Vamos a dejarlo ahí, mira, las fechas tentativas para esto Podrían ser entre mayo, junio, mitad del año Así que vamos a dejarlo, ahora ahí faltan 3 meses más A lo mejor, a lo mejor no se anuncia nada Pero es una posibilidad de esta observación que no deja Joriden Espero que se haya entendido lo que se refería Pero bueno, como veis aquí, démosle un par de meses Rápidamente, el lente 88 nos deja esta vista De lo que vimos, esta vista cinital, decía Lumios En el anuncio de Alien ZA Y puede que las 5 plazas que giran alrededor de la torre Sean como una especie de líder de gimnasio O bateas de jefe como los Novo Fights de Alien Zarceus Y que sean 5, ¿no? Y según el color, creo que tiene cierto color también Que eran estos de aquí Que podrían ser de tipo fuego, eléctrico, planta, agua y dragón Así que nada, eso a lo mejor Si la ciudad es tan grande como creemos Estas plazas van a ser relativamente alejadas Y en cada una vamos a poder tener algo interesante Y ahora esto gracias a Eclipse Que dice, ¿se han dado cuenta? Ahora hay una parte superior e inferior En el canal de Lumiosity Si podemos ver aquí en Pokémon X Es simplemente esto de aquí Pero aquí en Alien ZA Hay como que estas partes, estas entradas No quiero decir subterráneas Pero que están muy pegadas aquí Hay como ciertas entraditas O sea que efectivamente se va a expandir mucho más El mapa de la ciudad Y puede que podamos ir subterráneo Y quizás como las catacumbas conocidas en Francia Así que creo que efectivamente La escala del Cielo de Lumios Eléctrico va a ser bastante grande Y no va a ser solo la ciudad Sino que también a lo mejor De manera subterránea O quizás en las cimas de los edificios Para tener estas batallas aéreas De manera de tener una experiencia Mucho más vertical Copian ustedes esto Porque tiene sentido viendo esto Que sería la reurbanización de Cielo de Lumios Así que yo lo veo decente Y hablando de las catacumbas Dice si efectivamente tenemos estas catacumbas Recordemos este Pokémon Que estaba en las cuevas Bajo tierra Así que puede que Cigar Efectivamente A lo mejor lo encontremos debajo de la ciudad Quizás a modo de Dungeons No solo sean estas catacumbas Sino vaya mucho más abajo Así que para tener en cuenta esta posibilidad También el Crips Nos deja aquí este recordatorio De que en el Parfum Palace de XC Podríamos encontrar unas estatuas De Sekram y Reshiram A lo mejor no significaba mucho A modo de Lore Pero simplemente era para indicar Bueno que Juno va a ver En los juegos anteriores A lo mejor Pero también dice que Después de derrotar a Dianta Examinando la pintura Del rey que construyó el palacio Hay un diálogo Que dice que este se parece a Azeta O que recuerda a Azeta Solo para dejarlo ahí A lo mejor Azeta fue el mismo Que construyó el palacio Y pues es una foto de él Hace muchos 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 años Así que pues tal Y ahora gracias a Key Y en las cápsulas Tendremos este diálogo De profesor Zikamor En Pokémon Master Y por otro lado Cernia y Beltal Se dice que pusieron mano En la destrucción de Kalos Buena observación Y nada Simplemente un diálogo De Pokémon Masters De repente no es algo muy relevante El profesor aquí menciona Que le parecía interesante Investigar Cómo es que los mitos de Juno va Llegaron hasta Kalos En primer lugar Y si no Porque si Kalos Es Francia Y uno va a Estados Unidos Está bastante lejos En el mundo Pokémon Así que Debe ser algo bastante importante Para que pusieran sus estocos aquí A lo mejor Azeta Tiene algo que ver Lo descubriremos Si leen Zeta Es todo para teoría Así que puede que haya un video Al respecto de esto Pero bueno Pasamos a noticias más generales Ahora de Pokémon Sleep Se viene Raikou Así que para los usuarios De este juego Vayan a dormir Desde el 25 de marzo Al 8 de abril Raikou aparece en Isla Verdigal Snorlax querrá Vaya Uwaf Reconecta milenes de Raikou Para conseguir incensos Y galletas Los inciensos Se traen a Raikou Puedes capturarlo Con galletas Raikou Más fácilmente Y mayor probabilidad De Pokémon tipo eléctrico Pikachu Raichu Yolton Raikou Pichu Mare Fluffy Ampharos Y Dede Y misiones especiales Cada semana Y repito Del 25 de marzo Al 8 de abril Tenemos que se viene El Pokémon Go Fest En Madrid Así que si hay alguien De España Y de Madrid Que me está viendo Será en el Parque Juan Carlos I Del 14 al 16 de junio De 9 de la mañana A 7 de la noche Imagino que horario local Obviamente Y las entradas Imagino que es esto De entre 27 y 32 euros Así que eso sería Habrán stands Dice que habrá Jugabilidad en el parque Con 4 hábitas reales Jugabilidad en la ciudad El resto del día Investigación exclusiva Del evento con Marshadow Klexpy Y Krablaron Shiny disponibles Unón Interrogación disponible En Shiny Y Rotom Calor También estará disponible Recordamos que Capitán Pikachu Va a llegar a Pokémon Go O ya llegó Y pues Parece que si pones Este código Capitán Pikachu Se te desbloquea Una investigación temporal Así que vayan por eso Para poder atrapar A este Pokémon Y para terminar De Merch Tenemos esto Que me gustó bastante Son peluchos De Tatsugiri Sushi Y de Terápagos A la venta En el centro Pokémon Online de Estados Unidos Me llama A ti Eso sobre todo De Terápagos Está bien bonito Eso para usarlo De almohada Pero pues Estas son las noticias Del día de hoy Espero que te hayan gustado Yo voy cerrando este video Pero no Sin antes agradecer A Canlozada Steven Shadow Y Shiraki Por tener el rango De campeón Y a los memoros Del canal del rango Alto Mando Mil gracias por su apoyo Suscríbete Para más noticias De Pokémon Y haz clic ahí Para ver un video Especial para ti Pero antes Ve dejándome tus comentarios Sobre lo visto hoy De Legend ZA Y yo con esto Me retiro ¡Suscríbete al canal!